Pero imagínese, si yo me inclinaría por los comentarios negativos, yo ya no saldría en los videos porque dicen, ay, ella está gorda, que por qué se pone vestido, ¿verdad? Entonces yo ya no saldría porque yo me acomplejo a eso y ya no, pero yo tengo que demostrar que yo me siento bien, que yo estoy bien, que yo así como estoy me acepto y amo mi cuerpo, ajá. Entonces yo no le hago caso a los comentarios malos y así es como debemos de hacer todo, ¿verdad? Sí, doña José, es por el bien de uno, doña José. Como le digo, nosotros si lo hacemos es porque la queremos ver bien, ¿verdad? Y porque le tomamos aprecio. Porque si no, créame, si usted no quiere, ahí la dejamos, ¿verdad? Hay que Dios la ayude, ¿verdad, mamá? Porque más y más no podemos hacerle obligarla tampoco, ¿verdad? Pero nosotros lo hicimos con la intención de que usted tenga algo propio y que usted sea su propia jefa, ¿verdad? Ya veo que eso ir a juntar chatarras, pues también es un cuento, ¿verdad? Porque no en todos lados se consigue, ahorita es peor que hay mucha competencia. No, y como le digo, lo que no queremos es que nos vea como enemigos o que, ay, viene, ay, que ya mal me cae. Porque no queremos que cuando la saludemos nos salude así de mala gana, ¿verdad? Sino que ahí sí que seguir con la amistad, ¿verdad? Sí, doña José. Y pues nosotros ya hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Y ahí pues ya que Dios la acompañe y la ayude, doña José, porque ahí sí que uno tiene que echarle ganas, como dicen, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? No todo cae del cielo, uno tiene que buscar cómo sobrevivir en esta vida, ¿verdad, mi amor? Sí, y máximo que ya ve que usted apoya a su hijo, ¿verdad, el pequeño? Sí, entonces ya tenemos que ver cómo, porque como va a ser el único hijo, va a ser una tía de, digo tía, va, es cuñada de mi sobrina, pero lo tiene a él, la aprecia mucho, va, lo aprecia mucho a él y lo ve como un sobrino, ¿verdad? Pero, ah, bueno, me volví a hablar fuera de cámara porque no se puede saber. Está bueno, doña José. Pero bueno, doña José, ahí por si gusta nos avisa, con tiempo, así venimos, como le dijimos, venimos a grabar, de repente algún suscriptor le echa la mano, doña José. Sí, está bien. Pero ahí en usted queda. Ahí me contestan porque yo estoy, a veces estoy llamando. Ay, me llamó así, siempre, siempre estamos con el teléfono ahí al pendiente, usted la que no contesta. Sí, porque le hemos llamado como cinco, diez veces y nada. Mira ese día que me llamó, rapidito contesté. Ah, ese día porque fui al fichero, no sabía si era yo o no, pero yo no estuve llamando a mi teléfono. ¿Y cómo no le voy a contestar si lo que yo quiero es venir a ayudarle aquí? Sí, yo lo estoy llamando y me contestó, madre mía. No, no entró llamada porque... Sí, yo lo estaba llamando porque yo dije, voy a llamar para avisar que si me vienen, no venga, pensé que yo estoy huyendo también, ¿verdad? Tengo una dificultad de salirse, yo tengo muchas cosas y muchas preocupaciones, estoy por eso. Al menos ahorita he estado yendo, bueno, fui hace unos días a juntar un poquito de chiribisco, leña que sí me da brasa, eso ayuda a que se mantenga el fuego, entonces yo estaba llamando, dije, voy a avisar para si vienen, yo salí, no porque esté huyendo ni nada, porque quizás que eso piensan, no, no pensamos, no, no hizo dinero y no hizo nada y se fue o algo, ¿no? No, porque al final no es ni nuestro dinero, el dinero ya estaba en sus manos, ya es decisión suya que va a ser, ¿verdad? Sí, pues la idea siempre fue multiplicar ese dinero, mamá, pero ahí usted lo usaba libremente, como usted quería y como le dijimos... Fui a comprar un poco, les digo la verdad, que fui a comprar un poco de lata, pero como pensaba irme de acá, entonces no los traje aquí, solo pagué las latas y los dejé otro día, los voy a traer. ¿Ya quiso ir? Ahí eso pensaba. Ya no. ¿Por qué, doña Josa? ¿Cómo va a seguir todo? ¿Por qué, doña Josa? ¿Por qué se quiere ir aquí? Por muchas cosas. Ya viene el primer año de carrera de mi hijo y me puse a pensar y yo dije, ¿qué voy a hacer? Hoy en día uno sale a trabajar, la gente dice que solo en la calle me mantengo, que no me estoy en mi casa, que por dios están pagando esto. Ay, Dios, mamá. Pero yo no me puedo quedar día y noche aquí. No, claro que no. Mira yo, mira mi casa cerrada todo el día y yo en la calle, ¿verdad? Mis hijas se tienen que ir parando y mi mamá. O sea, todo es un sacrificio en esta vida, ¿verdad? Porque, como dice usted, ahí en mi casa no voy a ganar nada. Sí. Todos nos sacrificamos. Puedes estar relajada, pero no ganas. Pero no gano. Y ni relajada, porque si no tengo dinero, ahí me voy a estar tronando los dedos que le voy a dar a mis hijos. Sí, también. ¿Verdad? Entonces, estar uno sin hacer nada, pues no es nada beneficioso para nadie, ¿verdad? Sí, ya vio que... Imagínese, como le dije, que a él se le antoja a una su gaseosa o un su isomaxi y no va a tener dos que sale así para el isomaxi. Imagínese. Siente uno feo, ¿verdad? Sí, sí. Porque no crea que nosotros no pasamos penas también, también pasamos, las vemos de cuadritos, mamá. Tenemos que dejar a nuestros hijos. Tenemos que aguantar un montón de cosas, ¿verdad? Que ahorita van a decir, sí, que es un trabajo. Obviamente es nuestro trabajo, pero estamos hablando del sacrificio que hacemos. Con tal de que nuestros hijos tengan lo básico, lo necesario, porque lujos también no se puede, ¿verdad? Sí, el lujo es los millonarios, vamos, chá. Pero... Nosotros nos damos el lujo porque salí a trabajar todos los días. Como he dicho. Pero es que cuando hay trabajo es bendición, doña José. ¿Verdad? Y es de aprovecharla. A veces las deudas nos motivan a trabajar duro, doña José. Sí. Usted... Bueno, yo uso eso, ¿verdad? A veces digo, los pagos motivan a que uno salga a trabajar, ¿verdad? Sí. Pero nosotros queremos que usted se inyecte eso, doña José, que... Puchica, tengo que salir adelante por mí, solo para mí. Y el bien es para mí, ¿verdad? Usted tiene que decir eso. Sí, sí. Porque había lo que le dijimos, hagamos venta y vamos a ir a vender en la cola. Ay, yo estaba dispuesta. Nosotros nos vamos, mamá. Me imaginé con una hielera, te dije, va, con una hielera llena de aguas. Eso no es vergüenza, es un trabajo digno. No, yo no estoy... Y me estoy ganando, ¿verdad? Aparte de eso, podemos estar ahí relajados vendiendo. Y a usted ahí con sus tacos y empanadas. Y cómo no, vas a ver. Si yo sé que doña José vendería, pero... Pero ahí todo depende de ella. Si doña José, nosotros vamos, no se agüite. Nosotros le entramos a lo que sea. Vergüenza de lo que no conozco. Entonces, tantas cosas que ha hecho enfrente de cámara, cómo va a ir a ver, va a ir a vender, va. Sí para todo, Dios. Sí es para el bien, va. Pueden haber un montón de vendedores, mamá. La casaca, la que manda. Ajá, la casaca, así como la de las plataninas, vamos. A seis me la querían. No, mamá, le dije, a cinco me la dan a mí. Y la convencí y le compré. Iba por una y regresé con dos. Y evidente, doña José, hay que tener fuerza de voluntad, mamá. Y si se lo decimos y lo repetimos como discos rayados, porque la queremos ver bien. Y como les decimos a los suscriptores, este será el último video donde nosotros vengamos a proponerle soluciones a doña José. Ya no más videos de eso, vamos a esperar. Si ella nos quiere avisar, nosotros con gusto estamos aquí a la orden para poder ayudarla. Y si ella quiere hacerlo sola, también la vamos a felicitar y le vamos a aplaudir el día que la veamos ya con algo de venta. Algo de venta. Porque es para su bien, va. Sí. Imagínense, qué bueno es ir a ganar unos 100 quetzales en el día, va. Sí. Aquí no le caerían bien. Pero sí, doña José, hay que esforzarnos un poquito más. Bastante diría yo. Pero sí, doña José. Y recuerden, no somos enemigos, simplemente le queremos ver el bien. Sí, doña José. Aquí seguimos siendo amigos. Puros. Amigos simplemente amigos, sí, don Gabriel. Puros parceros, mamá. Aquí sí, como hemos dicho, ¿verdad? Es para su bien. Y ya vio que apareció la suscriptora. Después de que no recibió ayuda, mire, la suscriptora apareció con utensilios para su cocina. Ya vio, eso es una bendición. Y lo único que le decimos es que por favor no vaya a vender nada, ¿verdad? Porque usted no sabe qué gran sacrificio hacen los suscriptores con tal de que usted tenga lo que necesita. Y la gente lo chismosea también. Sí, la gente rápida. Entonces, mire, hasta escriben, hasta llaman, mire, doña José anda vendiendo tal cosa. Mire con doña Marcela, fotos mandaban, cuando andaban vendiendo las cosas. Y ya viste que ella fuera de cámara a gritos, bien se mira que ella pide ayuda, pero lastimosamente no aprovecharon la ayuda en su tiempo. Entonces no queremos que pase eso con usted, doña José. Yo no voy a vender nada. No, es que se lo decimos porque... Sí, gracias, pero yo no voy a vender nada. No voy a tratar la manera de esforzarme de una o de otra manera para solventar mis cosas o lo que yo necesito. Sí, doña José. Pero entonces nos avisa, pendiente, ¿oyó? Ya está bien. Pero sí nos va a avisar, ¿verdad? Sí. Ahí ya dejemos los criterios personales. Sí, piénselo, ¿ves? Y nos avisa, como le dije. No, no tenga pena. Nosotros con tal de exponer eso que usted se está moviendo, ¿va? Entonces para que las personas se motiven también y digan, bueno, lo va a mandar a doña José para que haga una subventa, ¿va? Pero ya es... Ya es decisión suya. Pero... Pero ahí estamos... Nosotros ya hicimos nuestro trabajo y ya. Ya estamos a la orden ahí, doña José. No voy, doña José. No voy, doña José. No sé qué, porque no puedo decir tal cosa. Y solo digo que sí voy a poner mi vender. Solo que se seque la leña. No, no. No voy a... Voy a esperar. Voy a ir a conseguir otro poco de leña. Ajá, por eso cuando ya esté seca la leña. Sí, doña José. No, si encuentro leña en el transcurso de estos días de ese año, les puedo avisar, ¿verdad? Bueno, nos avisa, Fes, para ver qué se va a hacer y de repente... Si no tiene el traste indicado al link, se puede conseguir, ¿va? Así no... Así entre más rápido, mejor, ¿va? Sí. Por subiendo, doña José. Pero ahí si quieren apoyar a doña José el link, ¿qué número hay que marcar? Y si no contestan en WhatsApp, ¿a dónde hay que ir a escribir? Marquen el 5470-8955 o el 4189-2691. Si no respondemos en WhatsApp ni en llamada normal, ustedes nos pueden buscar en la página de Facebook, escribirnos a Messenger y ahí búsquenos como el Good Shopping. Así que no se lo pierdan, pues. Están desprendiendo. Salió por un anuncio publicitario. Sí. Ya te voy a contratar. Adiós. ¡Navidad, Navidad! Adiós, güey. Adiós, güey. Adiós. 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 Adiós.